Buenos días amigos aficionados a las figuras de acción y coleccionables continuamos con nuestros vídeos que son de figuras de transformers el día de hoy le toca a uno de los Greckers vamos a hacerle una pimpeadilla a qué nos va a qué nos referimos con eso es que vamos a darle un sus mismos colores que ya tiene el azul el amarillo el gris pero se los vamos a dar en tonos metálicos que sean más parecidos a los de las películas bueno también me anime con este ya que no está tan tan complicado como lo que es del road buster de estudio series o lo que viene siendo el lead foot de toys house factory vean este está más o menos en sillón y no tiene tantos logos como los otros que es por lo que no me había animado mucho con con estos Greckers bueno no es el primero en hacer si recuerdan ya habíamos subido el vídeo de road buster pero en su versión de dark of the moon que no se parece mucho el de estudio series y en el vídeo anterior recuerdan el de las protoformas este que este fue básicamente el que me inspiró y me animó para hacer este custom que vamos a hacer hoy en día que ya cuando terminé la figura vi que se parecía mucho a topspin dije pues por qué no hacer otro Greckers más este todavía no le ponemos nombre por cierto ya después vamos a hablar de eso y pues bueno de ahí salió la idea de pimpear a nuestro topspin a ver qué tal nos va vamos a pasar a verlo en su forma de vehículo y ya después vamos a la pimpeada y bueno amigos antes de pasar a darle la pimpeada y ya vamos a verlo en su forma de vehículo por eso también no me había animado mucho este por lo mismo que tiene muchos logos no tiene tantos como los otros así que bueno pues vamos a ver si no los terminamos sacrificando que es lo más seguro y bueno ahí digan adiós y ahorita volvemos con él amigos ya tenemos aquí a topspin en su versión de vehículo y bueno brilla creo que si cambio este me agradó mucho el cambio que le dimos originalmente no le va a meter tanto tanto detalle este ya ven que de repente por meterle demás puedes echarlo a perder pero bueno creo que si le fue bien aprovechando que este tenía bastantito detalle que no habían aprovechado al 100 digo siendo honestos de los tres que salieron de esa línea es el que tiene mejor detalle el más parecido de las películas este así que sólo fue cuestión de darle una ayudadita este que le hicimos bueno le dimos el gris acero de base ya saben este le di sus detalles en con la mezcla que hice de color azul mezclé de varios azules posterior le metí le agregué más blanco del que tenía y las líneas rojas se las di con un marcador ya que todavía no me sale darle ese pequeño detallito y darle sus colores en amarillo fosforiloco por ahí medio le hice el número 48 el que el que trae ahí a los lados vean este eso porque en la película si lo traen y en este caso no se lo pusieron lo que es en la película no se alcanza a ver muy bien entonces no batallé mucho con eso en dejarlo así como que 100% exacto este también su detalle en las armas para que se vean que han estado usándose estás a los lados también le di más detalle tanto de pintura azul como de blanco y sus vivos en rojo y pues creo que sí quedó muy bien este darle sus detalles en plateado después de darle gris en los sobresalientes de color metálico atrás le di negro en los rines también se los di con con un negro que brilla pero bueno creo que casi no no se ve vamos a hacer una comparación súper rápida con el otro de los gris de otra línea lo que viene siendo lead foot este que creo que es el siguiente en que le vamos a dar una pimpeada ya nada más que lleguemos a un rojo bien padre este vamos a ver si cambia igual pues bueno vamos a pasar a ver qué tal se ve en su forma de robot y volvemos muy bien amigos ya tenemos aquí a topspin girando girando y girando algo me dice que le gusta girar o dar vueltas bueno aquí se los dejamos un rato más para que vean más o menos todo el detalle que le dimos ya que a veces no alcanzamos a ver bien las partes traseras de nuestros transformers pero para que vean que les metemos detalles vean allá en lo que es la parte posterior del hombro el brazo los antebrazos los muslos y las piernas bueno vamos a describirle rápidamente que fue lo que le hicimos les digo rápido porque le siento que le metí más detalle en su forma de vehículo ya que tenía muchos accesorios también aquí en como como robot pero donde si hay que meterle muy muy bien la pintura es en sus formas de vehículos ya les he comentado que es donde batalla un poquito más bueno ya saben de base su gris acero ya posterior a eso me fui a darle el color azul metálico que hicimos aquí la mezcla y ya para terminar nos fuimos con los detalles como ven estuvo cortito pero bueno en realidad no estuvo tan cortito ya que batallé poquito con la mezcla de azul en que agarrara algo decente algo que se viera bien padre algo que que fuera a brillar en la cámara que es parte de lo que me gusta hacerle aquí en los a los custom que se vean como robots que se vean metálicos y bueno pues creo que si está funcionando le metí ciertos detalles de más por ejemplo aquí en el brazo había visto que traía color amarillo preferí dejárselo en color dorado para que se vieran los pistones o resortes no sé qué es que sean que resaltaran mejor que se viera ya un poquillo más metálico igual no se los pinté como que al 100% para que se resaltaran los colores plateados que se viera ahí como unos daños de batalla en el pecho también batallé tantito ya que en el diseño que me basé no traía mucha combinación ahí entonces ya tuve que darle yo mismo combinación varios diferentes tonos de color plateado oscuro y más claro así como un color perla para que resaltara y sus detalles en amarillo el verde el digo en sus detalles en azul el amarillo ese sí ya lo traían el amarillo ya les expliqué dónde salió en la cabeza igual no tenía muchos detalles este nada más le puse el color gris de base el plateado en la cara y ya las las greñas o rastros no sé qué sean se las dejé de color azul como venía ahí en la imagen y al final en color amarillo fósforo y loco bueno el verde y lo del amarillo igual en las pinzas creo que le metí este algo de más detalle pero creo que no se ve mucho tiene varios diferentes tonos de pintura incluso hasta un sharp use este al final le metí un color dorado para que resaltara que se viera que ha estado usando como que las pinzas en dorado al final se ven un poquito mejor y bueno qué opinan ustedes de nuestro custom vamos a darle una bueno ni va a ser este repaso nada más para hacer ponerlo salado y hacer una comparación rápida de cómo se vean se me hace que el siguiente en hacerle custom va a ser nuestra figura de elite foot y ya posterior que agarremos vuelito con los tonos en de pintura de carro vamos a ir con rod buster muy bien amigos momento de los saludos ya para terminar nuestro video quiero mandarle bueno primero a nuestro amigo chico 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 ch transformers en méxico un saludo ahí que también por ahí compartimos nuestros vídeos ahí nos dan chance así que amigos por el momento es todo si te gustó nuestro vídeo o si quieres criticarlo pues te invito a ponerlo ahí en los comentarios si te están agradando los custom también y a los que quieran compartirnos sus custom ya saben que ahí está la página ya varias razas lo han hecho y la verdad sí pues ahí trato de aprenderles lo que pueda digo como dijo un amigo todos nos copiamos de todos o más bien todos nos basamos en todos muy bien amigos por el momento es todo me despido ya para no hacerles más largo el vídeo así que nos vemos en la próxima